Tra-la-la-la-la Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la En un barquito balero y tengo el corazón clavado En un barquito balero por un niño marinero De la palma del condado por un niño marinero De la palma del condado De calle Cartana, desde Cartana caí De calle Cartana, yo voy serrano De la palma del alma, pasarte lo que no hay Debajito del ala de tu sombrero Me dijiste esa entraña, cuánto te quiero Y en la noche sin luna del alma mía Repito una campana por alegría De marinero va por los paredes De marinero va por los paredes Hermosito morano De mi cantar De mi cantar